Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Roby Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Hermanos, ¿usted desea ser libre? ¿Realmente usted desea ser libre, sanado de esa enfermedad o sacado o libre de esos demonios que usted lo está acabando? Ok, sencillo, una de las cosas que usted debe hacer primero es perdonar, perdonar es una de las puertas principales, la falta de perdón es una de las puertas principales de la entrada demoníaca. Y aquí usted en este corto mensaje, usted va a aprender lo que es perdón, que es perdonar y la consecuencia, todo ahí y cómo, cómo usted sale de ese lío al usted perdonar y sacar esos demonios de su vida, incluso de su familia. Ok, entonces primera parte es que es perdonar, perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido, punto, es soltar a esa persona que nos causó daño, a esa persona que nos hizo daño y usted no quiere perdonarla, cuando usted la perdona, usted la suelta, es soltar a esa persona, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno, así sencillo es, es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. Sí, usted puede tener mucho rencor, muchas cosas con esa persona, lo que sea, pero usted no, usted, usted, eso, usted olvide esas emociones, usted decida perdonar. Ahora, en Mateo 18.35, la palabra de Dios lo dice, dice el mismo Jesucristo diciendo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, sencillo. Ahora, ¿en qué no es perdonar? Es esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, o simplemente disculpando al ofensor. No perdonar, no perdonar es decir, te perdono, no perdonar es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón, no, tienen que perdonar para ustedes de todo corazón, no, no, te perdono, no, 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 te perdona, no, 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 ustedes de corazón perdone, porque el perdonar no es una alternativa hermano, sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial es delicado si usted no perdona el Padre Dios no lo perdona tampoco a usted, y eso implica infierno corrido no salvación así que no es alternativa usted perdone, perdone la falta de perdón es una carnada del enemigo claro, sencillo, usted no perdona ahí están los demonios ahí usted acabando y destruyendo tiene que perdonar el Mateo 18 6 y 7 dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mi mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel por quien viene el tropiezo hermano, perdone y pida perdón jesucristo jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran si, van a venir ofensas nosotros no vamos a molestar nosotros no vamos a burlar así todo el rollo ese la palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene el griego escandalón que significa trampa o carnava ya lo escuchó significa trampa o carnava esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales tremendo en otras palabras cada vez que alguien le ofende o le hiere le está atendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue y pierda su bendición la pierda nosotros los clientes debemos aprender a cubrir a cubrir las ofensas y esto solo ¿por qué medio? por medio del amor el amor cubre multitud de pecados recuerde que cuando se siente ofendido no necesariamente el problema es la otra persona sino usted mismo y nosotros debemos perdonar el mayor el mayor acto o ejemplo nosotros debemos seguir es lo que hizo Jesucristo por nosotros usted y yo éramos totalmente culpables y el nos perdonó se puso en lugar de nosotros el no perdonó la deuda así sencillo es ¿por qué usted le perdonaba? porque usted ya usted lo perdonaron así sencillo es ahora ven ¿cuál es la raíz de la ofensa? no, que no, que no sé qué yo no ¿cuál es la raíz? ¿por qué usted cuál es la raíz de la ofensa? es la inseguridad y la inmadurez así como la escucha esto causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal así es no la consecuencia de no perdonar así es es desobediencia a Dios sí señor cuando usted no perdona es desobediencia a Dios ¿por qué? porque él hizo a usted que perdone y usted no perdona es desobediencia a Dios el perdón es un acto de nuestra voluntad decidimos perdonar porque es un mandato de Dios así sencillo es si no perdonamos no seremos perdonados y punto y a vosotros estando muertos en pecados y en la execución de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados de Colosenses él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria y la quitó de en medio clavándolo en la cruz Colosenses 2 capítulo 2 versículos 13 y 14 así es sencillo es él desobediencia a Dios no perdonar ¿qué consecuencia también hay? que el enemigo toma ventaja en nuestra vida toma ventaja el enemigo ¿quién? el demonio Satanás toma ventaja en nuestra vida la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar nuestra finanza nuestra salud y otros todo lo que venga ¿por qué? Satanás vino a robar matar destruir cuando usted no perdona hermano olvídese le cuento que ellos entran en seguridad así es así es así es aquí wow tremendo hay que perdonar perdona nuestras ofensas en la oración una oración que ustedes saben como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Mateos 6 12 lo que pasa es esta cosa mis hermanos muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado hay mucha gente eso por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente nuestras oraciones son estorbadas si usted no perdona usted puede orar lo que sea nuestras oraciones son estorbadas no pasa no pasa la falta de perdón contra la corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros así que lo voy a decir cuando usted oraba orando si usted no ha perdonado dice en Marcos 11 25 y cuando usted sobrando perdonar perdonar si tenéis algo contra alguno para que también si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa Jesús siempre nos hizo para dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió así sencillo es no hay opción usted cree ser libre de demonios tiene la bendición de parte de Dios perdone cuando usted nos perdona Dios no recibe nuestras ofrendas no lo recibes todo ofrenda a Dios es un sacrificio vivo y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón esto viene a ser abominable delante de sus ojos así como lo escucha algunos corrientes se preguntan por qué no prosperan si siempre diezman y ofrendan sencillo analice su vida y verifique si hay falta de perdón en contra de alguien en Mateo 5 23 lo dice clarito por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti que dice deja la ofrenda ahí y arranca y arreglar tu cosa con tu vecino con tu esposo o esposa y luego si ven a entregar la ofrenda ven fuera nada otra consecuencia que hay el problema que hay que Dios no se entregará a los verdugos a los demonios ahí está completito eso la falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo lo harán para torturar su mente así es cuando usted siempre se entiende ese pensamiento de esa persona los demonios para que usted siga ahí con radio con la persona en el idioma griego escuchen la palabra verdugos significa atormentadores que no son otra cosa que los mismos demonios que Satanás con sus demonios si Dios le entrega a ellos él es el único que puede ayudarles mismo Dios Jesucristo no se deje torturar más ahora que usted conoce el plan del enemigo sencillamente no lo acepte use su autoridad en Cristo Jesús en Mateo 18-35 dice así también mi padre se le te alabará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas tremendo si usted no perdona la fe es anulada sencillo es imposible creer a Dios cuando estamos heridos es imposible de una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo por mucho que se esfuerce crea la palabra o la confiese su corazón no puede actuar en fe la falta de perdón bloquea su corazón y no le deja creer no le deja nuestra consecuencia tremenda como usted no perdona el amor será anulado tremendo tremendo la falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros no se puede amar y odiar al mismo tiempo por eso en una relación si no se sanan las heridas no fluirá el amor de Dios en su plenitud algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges ya no le amo más y no es que no le ama sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le pueda tener la persona que no perdona siempre será un perdedor y las mayores heridas no se las casará a otra persona sino a sí mismo otra consecuencia tremenda que hay es que Dios no nos perdona y eso es muy delicado querido hermano o hermana Dios no nos perdona si no perdonamos a aquellos que nos ofenden tampoco Dios nos perdonará el Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos Él tampoco nos perdona Dios nos puede pasar algunas faltas especialmente cuando somos inmaduros pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón el Señor en Mateo 11 25 dice el Señor en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños perdonemos hay que perdonar hay niveles de consecuencias si no perdonamos la falta de perdón nos lleva al resentimiento este a su vez nos lleva a las raíces de amargura ajá y al odio produciendo una cauterización de la conciencia el asunto es cómo perdonar y olvidar Dios Dios perdona y olvida Dios tiene la capacidad de borrar de su memoria las cosas del pasado pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón si podemos recordar lo que nos han hecho pero si hemos perdonado de verdad ya nos causará dolor ya nos causará dolor olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido así es hay unos pasos para perdonar yo lo he aplicado yo lo apliqué incluso cuando estuve en este ministerio en este ministerio pues de rapido yo aprendí aprendí fue eso de rapido y una centena así y ahí está ok pero miren en este caso paso para perdonar número uno tome usted una decisión de perdonar con todo su corazón recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar nunca lo va a sentir el perdón el perdón no se basa en sentimientos no sino en un compromiso de obedecer a Dios y su palabra usted perdone lo que Mateo 18.35 dice así también mi padre se le hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ok así que usted toma la decisión de perdonar el paso número dos haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida haga el listado de la persona que usted con sus actos ha herido y también un listado de la persona que usted persona que a usted lo han herido ok haga el listado una por una yo lo hice número tres arrepiéntase por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio hay que arrepentirse la palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento amargura odio y reconocer la falta de perdón hacia otros nos ordena eso número cuatro apúntelo si quiere decir exprese su perdón en forma verbal lo más posible usted expréselo hablándolo porque dice Santiago 516 confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho el número cinco renuncia a todo espíritu de resentimiento amargura odio y falta de perdón que ya se reentraron por no haber perdonado confía en su perdón a cada una de las personas especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos usted puede y debe perdonar hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón señor yo perdono a María Josefina lo que sea le perdono por porque me hizo esto esto tal detalla detalla todas las heridas y el dolor que le causaron y como le hicieron sentirse detalla dígalo todo después de haber perdonado a cada persona uno por uno por cada recuerdo doloroso por cada herida recibida entonces termina con esto diga así señor yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo te pido espíritu santo de Dios que salen mis emociones dañadas te lo pido en el nombre de Jesús amén así sencillo después de usted ahora qué ahora expulsa usted de los demonios no demonios yo perdoné así que te vas sin el nombre de Jesús y fuera afuera lo echa como usted va a ver como lo he explicado siempre en la conferencia yo échelos expulse los demonios usted le pidió perdón a Dios fue perdonado a usted en el nombre de Jesús hecho su demonio de ahí de usted échelo sencillo échelo fuera y de paso lo echa su esposo esposa hijos nietos échelo échelo todos los demonios tienen que irse ya ok bien hay una pregunta acerca del perdón dice como saber si hemos perdonado bueno cuando al recordar lo que nos hicieron ya no nos duele más recordados lógico no sufrimos alzheimer tenemos que recordar pero ya no es dolor en nosotros que hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón bueno sencillo una vez que le hayamos pedido perdón de ahí en adelante si la persona no quiere perdonar ya hay problemas entre ella y Dios lo único que se puede hacer es orar por ella sencillo ajá y si la persona ya se murió bueno la persona se murió pues hermano sencillo usted por fe te dé es Josefina lo que te perdono o perdóname de una eso Dios lo entiende así es Dios lo entiende que hacer con aquellos que no se ofenden constantemente bueno perdonarlos todas las veces que sean necesarias Jesús dijo 70 veces 7 así que las veces que sean necesarias hay que hacerlo ahora si usted es una persona siempre usted está molestado usted molestando usted alejece usted no es masoquista usted alejece de esa persona alejece usted o aléjela o como sea pero arranque de ahí o usted no perdona pero se baja se aleja ok tremendo ahora bien cuando usted no perdona que pasa también hay algo que ocurre hablando de la famosa raíz de amargura la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria enfermos e incluso apartados de la gracia del señor con la amargura la amargura es más fuerte que la falta de perdón ya que desarrolla raíces con ella tales como ira enojo y maledicencia es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a la persona en hebreo 12 15 dice mirad bien no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados en Efesos 4 versículo 30 a 32 dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes es venirnos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús así sencillo ¿qué es la raíz de amargura? tremendo la amargura es una angustia del alma es estar triste desanimado y en desesperación es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida la amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma wow y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros también acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad tremenda amargura ¿ves? el no perdonar ¿a dónde va eso? la amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros la raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo de cual él toma toda la ventaja por eso todo creyente todo cristiano debe vivir con un continuo espíritu de perdón si la amargura no se trata a tiempo se va a ir desarrollando en los siguientes niveles crece se acumula madura mmm como la amargura es un resentimiento que tiene raíces estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre crecen hasta ahogar el alma ya que su crecimiento es interno después de que este ciclo pasa se va a convertir en un gran árbol los frutos de ese árbol serán odio resentimiento ira y celos así que perdonen dejen la amargura de un lado la amargura fácilmente la vemos en los demás pero se nos hace difícil identificarla en nosotros mismos si señor ¿cuál es una causa de la amargura? cuando se nos ha quitado cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo un buen ejemplo de esto fue Noemí cuando perdió a su esposo y a sus hijos siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida el enemigo enviará un espíritu de amargura Noemí tiene raíces de amargura contra Dios ¿por qué? porque pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena la vida Dios es el autor de toda buena la vida Él no es el autor de lo malo la persona con raíz de amargura tiene la capacidad de vivir amargada toda la vida y siempre está recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado tremendo wow wow así que perdonen ¿se acuerdan de Saúl? el Saúl en Génesis tremendo perdió su promeditura perdió tremendo así que hermanos les aconsejo ustedes perdonen arreglen su vida dejen la reamargura renuncien a eso hágalo si usted quiere ser libre hágalo verá la diferencia desde ya empieza a hacer todo eso a hacer todo eso a renunciar a renunciar a pedir perdón a Dios por cada pecado por cada persona que usted ofendió y verá la diferencia bueno hermanos entonces los dejo aquí ahora que sigan ustedes viendo el próximo el próximo video hasta que sea usted libre en el nombre poderoso de Jesús lo bendigo en el nombre de Jesús Nazaret bendiciones mis hermanos bye